En ti mi alma fue a parar, como las hojas secas a la tierra y yo creía conocer lo que todos llaman felicidad Por ti amor de juventud, he muerto mil veces de soledad Dormir bajo la tierra, no me provoca tanto como tú Maribel, así te llamaba el viento Maribel, te sueño y no despierto Sé que me habrás olvidado, si no me quedo a tu lado Amor, si no eres verdad, tendré que mentir Maribel, luz de viejo amarecer Maribel, mis tristezas por vencer En ti mi alma fue a parar, como las hojas secas a la tierra Y yo creía conocer lo que todos llaman felicidad Sabrás que es fácil olvidar cuando haya mil besos en tu puerta Y yo, como un mendigo, tendido bajo el sol me quedaré Maribel, así te llamaba el viento Maribel, te sueño y no despierto Sé que me habrás olvidado, si no me quedo a tu lado Amor, si no eres verdad, tendré que mentir Maribel, te sueño y no despierto Maribel, te sueño y no despierto Maribel, te sueño y no despierto